Desde que Meghan Markle se involucró con el príncipe Harry, la gente de todo el mundo ha estado obsesionada con aprender más sobre la actriz estadounidense convertida en duquesa de Sussex. La gente ha estado particularmente interesada en descubrir con quién estaba vinculada antes de que Harry la sorprendiera. Meghan Markle y el príncipe Harry se conocieron en 2016 en una cita a ciegas. Además, el dúo se enamoró rápidamente, anunciando su compromiso en noviembre de 2017. En la primera entrevista pública de la pareja juntos, Harry habló sobre cómo se convirtieron en un elemento, afirmando que en realidad fueron presentados por un amigo en común. Eso tampoco es sorprendente. Antes de desconocerse, tanto Meghan como Harry tenían una vida social activa en el mundo de élite. Algunos de los amigos más cercanos de Meghan van desde Serena Williams, hasta sus ex coprotagonistas en la serie Suits. En cuanto a Harry, naturalmente tiene amigos en lugares altos dado su estatus real. Sin embargo, una persona que estaba vinculada a Meghan antes de casarse con Harry ha llamado un poco la atención. El golfista profesional irlandés Rory Malroy. Hoy en día se cree que este deportista ex novio de Meghan Markle podría haber filmado un video íntimo de ella, que amenazaría con publicarlo destruyendo la imagen de Meghan y su matrimonio con Harry. Algunos incluso creen que tuvieron una aventura romántica en 2014, dos años antes de que Meghan se convirtiera en un hombre mundial. E incluso mantuvieron algún tipo de romance prohibido cuando ella ya había iniciado su relación con el príncipe. Entonces, la pareja realmente salió. Antes de que Meghan Markle conociera al príncipe Harry, se informó que el entonces actor y golfista profesional irlandés Rory Malroy estaba provocando rumores de romance de forma intencional, para que lo vinculansen con Meghan. El medio se encontró con la nueva cuenta de Twitter de Meghan donde publicó algo revelador. En ese momento, el desafío del cubo de hielo de ALS estaba en las redes sociales de todos, que consistía en arrojar el balde de agua helada en la cabeza y nominar a otra persona para que hiciera lo mismo. Se utilizó para promover la conciencia sobre la enfermedad de Lou Joray y alentar las donaciones para la investigación. No hace falta decir que innumerables celebridades participaron en la actividad caritativa, siendo Meghan una de ellas. Página 6 señaló que para el desafío de Meghan, ella publicó un video de ella misma, siendo Roy quien arrojó el cubo de hielo sobre su cabeza. Ella subtituló la publicación y nominó a la tenista Serena Williams para que hiciera este mismo reto. En el momento, Casting Deportivo también vinculó a los dos románticamente e informando, aunque el espejo irlandés informó que nunca fueron más que amigos. McRoy y Markle fueron vistos juntos por la ciudad varias veces antes de que comenzara a salir con Eric Arstall. Stall y Malroy terminaron casándose en 2017, solo un año antes de que Meghan y Harry caminaran por el pasillo. Dado que Meghan y Malroy nunca abordaron públicamente los rumores de romance, parece que los fanáticos nunca sabrán realmente si hubo una chispa. Sin embargo, nunca se sabe, podría haber sido el desafío del cubo de hielo ALS lo que enfrió las cosas. Ahora, el controvertido tema que nos reúne el día de hoy es un supuesto video íntimo de Meghan Markle y Roy McRoy. La mera existencia de este metraje compromete de forma a cruzar la imagen de Meghan Markle y toda la corona británica, a quien actualmente se encuentra ligada, por más que ella haya intentado cortar esos lazos. Y el príncipe Harry no ha podido acallar sus celos, ya que tuvo que confrontar a Markle para preguntarle si dicho video existía y si ella realmente le fue infiel mientras estaba con Malroy. Según se cree, Meghan está al filo del escándalo y no ha sabido cómo manejar muy bien la situación, ya que el príncipe Harry se ha mostrado osco y tenso al respecto. De ser ciertas estas acusaciones, el príncipe Harry se habría casado con una mentirosa y un infiel, y de paso estaría comprometido a la imagen de toda la familia, a quienes le habría dado la espalda solo por ir detrás de una mujer que no supo respetarla en su momento. Si esto es cierto, Meghan podría perder su matrimonio, pero el príncipe Harry lo habría perdido todo, desde su herencia, títulos reales, dinero y su puesto en la mesa del rey. Según dicen, el amor es ciego pero muchas veces también es sordo. También se especula que las cosas no han sido tan azucaradas en el matrimonio de Meghan y Harry, ya que han tenido sus momentos de dificultad, situaciones que el propio Harry ha tenido que tragarse y sobrellevar. Más pronto que tarde podrían enfrentar otra crisis, que rompa de manera permanente su matrimonio. Este reciente escándalo de una supuesta infidelidad no es el primero de los roces y conflictos graves por los que ha pasado esta relación. Y a continuación te contamos uno de sus episodios más contundentes, una discusión tan fuerte que estuvo a punto de poner fin al romance de Meghan y Harry. En 2021, una terapia sobre la pérdida y la importancia de la curación personal, junto al Dr. Gabor Maté, un profesional especializado en trauma tóxico, con el que el duque de Sussex conversó sobre diversas situaciones que aparecen en su autobiografía, En la Sombra. No obstante, solo un tema capturó la intención de la prensa internacional, una supuesta pelea entre Harry y su entonces novia Meghan. De acuerdo con el libro originalmente bautizado Spear, el hijo de Lady Di confieso que, en una ocasión se puso irritable con la actriz de Suits y su conversación tomó un giro inesperado, tan sorpresivo que, según sus palabras, él descuidó sus formas, su tono de voz se volvió desproporcionado y se dirigió a su enamorada de una manera lo suficientemente dura como para que toda la habitación se detuviera. En concreto, Harry aún no ha contado detalles sobre la disputa o revelado los motivos que los condujeron hacia una discusión. Sin embargo, se ha desvelado que él le respondió a Markle a ser testigo de su comportamiento desmedido. «Nunca toleraré que me hablen de ese modo», le habría dicho la canadiense, lo que provocó una profunda reflexión en el rollo. «Realmente, necesitaba que ocurriera eso, que sucediera ese retroceso para darme cuenta que podía perderla», afirmó el Dr. Maté, además de reconocer que su manera de expresarse podría estar ligada con su crianza o con su herencia. «Ese fue un momento de iluminación para mí y una manera de comprender que somos producto de nuestra educación». Asimismo, según recoge medios como PageSex, Harry se siente feliz de que Meghan haya corregido su forma de actuar y está de acuerdo con las personas que aseguran que su mujer, con quien contrajo matrimonio en 2018, lo salvó de la oscuridad. «Yo estaba atrapado en un mundo muy cerrado. Ella era de un mundo diferente y me ayudó a salir». Manifestó sobre la madre de sus hijos, a quien hablaba constantemente. «Mi pareja es un ser humano excepcional y le estoy eternamente agradecido por la sabiduría y el espacio de crecimiento que me ha brindado», señaló Harry, para luego hablar sobre el racismo, su vida en California y cómo ha cambiado su percepción de la vida. Después de conocer a Meghan, «He perdido cosas, pero también he ganado mucho. Creo que no podría ver a mis hijos crecer de la forma en lo que hago si me hubiese mantenido en el otro ambiente». Aunque Harry se moleste mucho por las pequeñas travesuras que Meghan Markle haya podido tener durante su noviazgo, la verdad es que él también tiene sus propios pecados, que aparentemente han tentado contra su matrimonio feliz. Desde que se publicó el libro Harry, Conversaciones con el Príncipe, de Angela Levine, esta ha dado mucho de qué hablar. A fin de cuentas, ha abordado muchas cuestiones polémicas, singulares y o curiosas sobre el propio Príncipe Harry, el protagonista, como es lógico, del escrito. A lo largo del tiempo han ido surgiendo diversas historias en torno al miembro de la realeza británica, aunque algunos han sido más sonados que otros. Uno de los que más ha llamado la atención recientemente, aunque el asunto surgió en 2016, fue la infidelidad que el Príncipe cometió contra su esposa, Meghan Markle. Fue con la modelo británica Sarah Ann Markle. En su momento, diversos medios afirmaron que el hijo de Carlos III del Reino Unido estaba muy emocionado con ella. Conoció a Sarah Ann Markle en una fiesta y se fueron juntos esa noche. Escribió la autora del libro, Angela Levine, en uno de los epígrafes dedicados a la infidelidad. Según narra, aquello podía haber sido algo más serio, puesto que llegaron a tener varias citas. Durante los primeros días de su relación con Meghan, Harry tenía citas con Macklin. Se conocieron en una fiesta de carácter privado y él hizo todo lo posible para conseguir su número de teléfono. Luego, la bombardeó con mensajes de texto. Espeso. Así pues, aquello parecía ser algo más que un error de una noche, puesto que Harry pensaba que era una gran mujer. Se vio con ella en varias ocasiones, aunque por aquel entonces ya se la había relacionado con Meghan Markle. Esta dinámica se habría mantenido hasta el momento en el que el Príncipe viajó a África, momento en el que todo habría terminado. Al parecer, el viaje fue un motivo, más no el único, pues sus estilos de vida eran bastante opuestos. Un amigo suyo me dijo, lo intentaron, aunque eran muy diferentes. Ella llevaba una vida muy sana y apenas bebía. Era una cuestión en la que estaban en una onda completamente diferente. Revela a Angela Levine en otra porción del libro. ¿Crees que el Príncipe Harry y Meghan Markle deberían seguir juntos? Cuéntanos en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.